Tío, esto es muy fuerte, ¿eh, Raúl? Calienta nódulos ahora, a ver si sale. Es como que me encuentro mal, de verdad. Como si me tiras la cabeza ahora en el volcán de La Palma hace unos meses, en plena erupción. Pues así estamos nosotros. A la Brava con Raúl Pérez. Me encanta este cambio, esa transición de sintonía cuando va el momento amable al momento menos amable. Un nuevo programa de Las Bravas, bienvenidos. Hoy tenemos público, por cierto. Cuatro, cinco, seis, siete personas en el estudio. No sé qué voy a hacer, me estoy poniendo muy nervioso. Y tenemos a una invitada ilustre, porque ya lo es. Por si alguien no la conoce, una de sus expresiones más, bueno, utilizadas. Yo lo que me parece es utilizar la palabra Let it be, la expresión Let it be, ¿no? Y por eso le quiero dedicar a esta canción. A la guitarra, como siempre, el gran, en este caso lo que le lee, Pedro Pérez Perea. Abogada dulce y salada y feminista, he de Madrid. Si te gusta bien, y si no, pues let it be. Voy a bajar el tono, ¿eh? Que el fin del mundo te pille de risas, es una de sus premisas. Y ahora sí, tiene un onda si su nombre empieza por la I. Por la I, por la I. Let it be, let it be. Habla claro en su gameplays y creo que no es B. Creo que no es B, y que sí es B. Let it be, let it be. Con ellas saldremos mejores. Y hasta aquí. Un aplauso para Inés Hernán, por favor. ¡Ay, por favor, Raúl! ¿Qué menos? Raúl, esto es... Mira, mira, fíjate mis ojos. Los tengo un poquito vidriosos, incluso efectivamente a consecuencia de la polución que tenemos en la Comunidad de Madrid. Pero aparte, oye, qué entrada, qué recibimiento, Raúl. Solo tengo palabras de gratitud ante este momento. Esto es como un poco un bálsamo para calmar lo que va a venir después ahora. Me entrego a ti. Vale, pues Inés Hernán está con nosotros, muchas gracias por venir. Al contrario, vosotros por invitarme siempre, me encanta y me gusta mucho este proyecto, así que... Tenía muchas ganas de conocerte, gracias por tus palabras. Creo que tienes muchísimo carisma, esto no es un halago, esto creo que es verdad, de hecho. Y por eso estás donde estás. Inésrisotas, ¿no? Arroba Inésrisotas en Twitter, pero solamente porque me hacía gracia que en algún momento pudiese escalar, bueno, pues todo lo que ha escalado hasta ahora. Y bueno, pues que las instituciones me tuviesen que mencionar y que pusiesen superserias arroba Inésrisotas desde el ministerio, alguna cosa así. Y ha ocurrido. Ha ocurrido. Sí, es el pic de mi carrera actualmente. Bueno, creo que si pasas el reto de las bravas, a lo mejor te cambias el nickname por Inés Lagrimotas, porque esto... Ay, madre. Sí, además yo soy como... no soy intolerante, pero... Pero... Uf, yo a mí cualquier... O sea, a mí el pan tumaca con un poco de ajo ya... Ya te he hecho patatas. Pues vamos a empezar con la primera patata directamente a saco. Venga. De izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha se toma esto. Ojalá fuese al revés. No, te iba a decir una cosa. Bueno, claro, en tu caso es que te iba a decir que a medida que vayas probando patatas, la cara se te va a poner del color de piel, que no se te va a distinguir, digamos, tus gustos políticos. Ay, qué bonitos chistes. Nos encantan esos chistes, Raúl. Vamos allá. Esta salsa primera, vamos a probar los dos la patata. Vale. Una salsa agradable. Mientras me dices qué tal te entra... Juez, te pica un montón ya. Qué barbaridad. Pues nada. Chicos. Nos vamos a divertir hoy. Es posible que Grupo Prisa esté intentando mi caída profesional y a través de estas patatas envenenadas vaya a morir. Además, Grupo Prisa, hay una persona que se llama así. Grupo Prisa, en general. Uy, yo estoy fatal. Ya empieza a beber horchata. En este caso ha pedido horchata porque es una inconsciente también. Inés, te tiene este punto. Ay, me encanta la horchata. Que no va a calmarle nada el picante de la horchata, pero bueno, ya verá. La primera pregunta te la va a hacer, no te voy a hacer yo, te la va a hacer la ministra de Trabajo. ¿La ministra de Trabajo? Ha hecho una pregunta para mí. Bueno, estoy aquí. Buenos días, Inés. Ahí está. Vaya. Te voy a dar un dato. En los últimos tiempos has colaborado en La Resistencia, has hecho un podcast con Andrea Compton, otro con Ignatius, otro con Nerea Pérez Valdés, iba a decir, de Las Heras. Has presentado Gameplays y el vendedor First. Con tantos pagadores, la pregunta no es cuánto cobras. ¿Cuánto pagas Hacienda? ¡Guau! ¿Queréis la cuantía, el dato? Por supuesto. Por supuesto. ¿Pero cuál? ¿El del trimestre o el del IRPF? No, no, no. El total. ¿El total? Pues no sé, habré pagado 40.000 euros, una cosa así, en el ejercicio 21. Un aplauso. Se merece esto. Tú sí que haces país. Tú sí que haces España. Bueno, no sé si hago España, pero bueno, por lo menos el Felpudo del Centro de Salud o no, lo he pagado seguro. O sea, un cachito. ¿No tienes miedo que interpongan la ley Hernán, por ejemplo? Basta ya de hacer tantos trabajos. Que sea un cupo, ¿no hay? Pues mira, tengo que decir una cosa, Raúl. Tú ya sabes que cuando te autogestionas el tiempo y eres autónomo y entras en este mundo huyendo de la precariedad imperante del sistema laboral actual, pues lo haces como un poco abanderándote de ser gestor de tu tiempo, de tu libertad, de tus gustos y acabas en otro pozo todavía más profundo porque al final te proponen hacer cosas que, ¿qué dices que no? A Nati Peluso un día, a otro día a hablar de residencias de ancianos. Es que no puedes decir que no a nada, querido. Y otro día Nati Peluso en residencias de ancianos también. Podrá pasar. Montaremos un lesbiátrico. Me ha gustado el todavía no es bi o el creo que no es bi, pero yo estaba pensando todavía. Claro, es que ahora os lo juro que muchos, muchos, a mí me da igual que seas bi, que seas hetero, que seas, me da igual si se tomó la apertura, digamos, pero no lo sabía y me venía bien para la letra de la canción, por eso lo he metido. ¿La has compuesto tú, Raúl? Sí. Quiero pensar que esto es así. La canción, no, Lerith V está compuesta por mí, de hecho. Qué bonito. El original. Luego ya ellos... Se entendieron, se entendieron. ¿Te entendiste tú con Apple Studios? No, con Yoko no tuve que hablar. Ah, ya. Que es más complicado. Es más complicado, pero mira, fíjate, voy aquí a hacer un apuntillo. Yo no es que siempre me lo lleve a mi terreno, pero joder, pobre Yoko no, te lo tengo que decir. No pobre en plan paternalista, sino tremendamente victimizada. No victimizada, sino pues le han metido mucha caña. Y esto no soy yo, ¿sabes quién es? El sistema. El heteropatriarcado. Ahí está. Bueno, que también forma parte del sistema, querido. You know. Segunda patata, vamos allá. Vamos sin dilación ya a probar el segundo sabor. Inés, se está adelantando siempre. Yo quería hacerlo como una especie como de... A la vez. Y a la vez, ¿no? De un poco de ritual. Una, dos y tres. Venga, vamos. Esta me gusta más. Mola. Delicioso. Es que sabemos cómo hacer. Damos una de cal y otra de arena después. Está súper rica. O sea, pero aquí hay una que tiene que picar como su mamá. No te avances. No te digo, ¿eh? O sea, también hay aquí un picorcillo en el esófago. Me ha dicho que tienes además como pequeños nodulitos también. Ahora que tienes como... Sí, pero estos se están afinando ahora. Y tengo una pequeña hemorroides también. O sea, que me va a venir Raúl todo esto de arriba abajo increíble. Como siempre trazándome un eje desde el occipital hasta el agujero del culo. Eres simétrica en este momento en cuanto a tus... O sea, lo que tienes en la garganta lo tienes abajo también, ¿no? Claro, querido. Pero eso ya lo dice... O sea, cuando tú sublimas, lo decía Freud, pues te sales como de tu cuerpo un poco. Creía que no ibas a acabar. Y yo creo que como decía Freudlan, de todos los santos, eres abogada. Sí. Sí, ¿quieres la rima? No, no me hace falta. Es que yo, por ejemplo, he pensado cosas, ¿no? Que además eres una tía muy comprometida con el tema del movimiento feminista. Si te hubiera tocado, por ejemplo, defender a Sánchez Drago. Sí. ¿Qué habrías hecho? ¿O a quién no defenderías ni de coña? Bueno, pues efectivamente tú tienes un código odontológico profesional en el que si quieres puedes rechazar la defensa. A salvedad que estés en el turno de oficio. Entonces, en el turno de oficio te toca a quien te toca. ¿No hay como una lista Robinson de esto, del teléfono que no te pueden llamar de abogados? Dicen, no, esto no puedo defenderles a esta gente. A ver, puedes... O sea, quiero decirte, por ejemplo, si estás en el turno de oficio y te toca a Sánchez Drago, pues puedes decir, no puedo porque ese día ya tengo una vista o porque tal lo justificas con un médico y ya está. Y no lo haces por una cuestión de ética profesional. Truquillos de abogado, ¿eh? Hombre, truquillos de abogado. Es lógico que no quieras defender a según qué personas, ¿sabes? O a, yo qué sé, a Hortera Smith, ¿sabes? Pues es una persona que a lo mejor dices, pues es que no me apetece. A Macarena Olona tampoco la defendería por lo que fuera, ¿sabes? Eso es mi... Ya hablo por mí. No hablo ni siquiera por el programa. Qué rica la horchata. Mira qué bien, cambia de tercio, ¿eh? Vamos con la tercera pregunta porque esto no puede demorarse. Oye, es que me ha gustado tanto. Como este no me ha picado, el sapo... Claro. Esta es un poquito ya más... Ay, no, esa está muy roja. Es que también yo me condiciono. Que no te engañe el color. A mí esta te dice, hemos probado la tercera salsa, que sabe un poquito como a plátano, si lo has percibido. Sí, pero ya he encontrado un truco, porque no me pica tanto como la primera. Y es ponerme la salsa en el paladar, en vez de las papilas gustativas. También es que tendría que hacer yo aquí un poquito de recap, que yo estudio la pública y las papilas gustativas sé que están abajo, de la lengua, vaya. Tú misma con tu mecanismo. Me parece muy bien la explicación que has dado. Hablando de hacer un recap y de unas papilas gustativas, hace poco, bueno, hace poco no sé cuánto exactamente, pero en el podcast de Payasos y Fuego con Ignatius, unisteis vuestras personalidades en un acto simbólico maravilloso, juntando vuestras heces. La gente que está aquí en el estudio lo vamos a ver, y los que estéis en radio os lo voy a describir si puedo. Vamos a ver este momento en el que Inés Hernán e Ignatius Farray juntan sus heces en un tarrito. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. De los cinco episodios que llevamos de Payasos y Fuegos, señoras y señores, se va a producir el enlace con la mejor música que podríamos esperar en este momento, señoras y señores. Inés se resiste. Nuestras heces están aquí. ¿Han brindado? Me resistía a cagar en un bote. ¿Han brindado con las heces? Ahora tenemos la otra en marcha para unirlos en estos. Donde se producirá el enlace. Y encima de las conmuchas y todo. Encima de las conmuchas que hemos hecho conmigo. Me parece precioso que tu caca lo veo como un símbolo más de revolución feminista, que tu caca sea más grande que la mía. Como un señal de compromiso máximo. Nacho, voy a vomitar, ¿eh? Espérate. ¿Quieres que la coja yo? No, no. ¿En serio? No, yo me puse la mascarilla. Venga, rápido, rápido. ¿La juntaba una otra caca en el bote? Diversión. Esto es comedia, chicas. Pero la mascarilla que tampoco... Y la tocó con la mano el tío, ¿eh? Está todo perfecto. Él la cogió como si fuera un gusanito. La cogió como si fuera un malteser. La edad no podrá jamás marchitarte. Y la costumbre conseguirá nunca que huela. Tu infinita dualidad. Otras mierdas empalagan los apetitos que sacian. Pero tú dejas hambre, payasos y fuego. Allá por donde pasas. Chicos, no sabéis cómo olía ese hogar, ¿eh? Bienvenida a este mundo, Ignés. Y se funden las dos heces en un solo bote. Correcto. Y la historia no acaba aquí. Le encargamos a un artista que se dedica a hacer escultura que, por favor, la sellase en una especie de metacrilato con resina y nos hizo un sagrado corazón, precisamente, con las heces dentro. Y, por lo visto, esto puede aguantar incorrupto entre 30 y 50 años. Ahí lo tenemos en casa de Nacho para comprobar si esto es así. Es mi herencia. Oh, Dios mío. Ahora que estoy viendo la sesta de Netflix, la de Dahmer, esta que era el asesino en serie que guardaba los restos de su casa, ¿estáis guardando como restos vuestros? Sí, es un resto biológico como otro cualquiera, como probablemente tenga tu almohada, caspas, porque no me imagino que la cambies semanalmente. Hombre, ya, pero no es igual. Estamos hablando de un tema un poco más preciado, incluso, de tu interior. Habéis propuesto, a lo mejor, hacer visitas guiadas, como si fuera el busto de Nefertiti, pues ahí está vuestra mierda. Pues la casa de Nacho es un poco museo, ¿eh? Te lo tendría que decir. Ojalá, ojalá, Raúl. Pero sí, se nos ocurrió porque es que ya no quedan tantas cosas por hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces reinventamos esta especie de unión poética, cómica, con lo que verdaderamente nos une, que es la mierda. Me parece totalmente acertadísimo. ¿Qué te dio más asco? Es que la pregunta que no te da era de la patata ni te la he hecho. O sea, en el vídeo, ¿qué te dio más asco? ¿Unir tus heces con Ignatius o tener que reconocer públicamente que en el Beridorfes no hubo tongo? ¿Qué me da más asco de las dos cosas, dices? Bueno, más reparo. Aquí empezamos ya con las preguntas un poco puñeteritas. Entiendo. Bueno, es que lo segundo es falso porque había unas bases del concurso. Esto es una realidad. Lo que pasa es que entiendo el sentir popular. Esto es así. Y lo primero es que tampoco me dio tanto asco. O sea, me dio repugnancia, pero simbólicamente me parece muy atractivo. Lo que se produjo. Yo me equivoqué también de reconocer. Yo le mandé un mensaje a uno de los bailarines de Chanel, porque coincidíamos en tu cara, me suena, y le conocía. Y yo me calenté muchísimo cuando terminé el concurso. Fue de los de, ya vamos a mandar lo mismo de siempre, vamos a quedar en el puesto 24. Me comí mis puñeteras palabras y le mando un mensaje. Digo, tío, díselo a Chanel directamente, a todo el equipo, que hicisteis una actuación que, te lo juro, que me, bellos de punta cuando los vi allí, con toda esa energía, ese poder brutal. Pero no confíe, fíjate. Fue curiosa la rectificación en general de la masa española. O sea, lo tengo que decir. Ahí la única cuestión es que cuando se planteó, yo creo que este concurso, al final hay una demanda, yo creo, de un programa tipo música así como el que había en mi época, que es exponer artistas emergentes junto con artistas ya más consolidados para conocer música. O sea, la cuestión aquí es que de pronto todo el mundo se sienta en la televisión a ver una cosa que de pronto le atrae, le convence, le parece guay. Poner un azúcar moreno al lado de una Rigoberta Bandini le hace gracia, le hace risa. Y entonces se empieza a comandar un sentir popular hacia un lugar, ¿no? En plan de, joder, pues es que a mí me gusta más esto, me gusta más lo que encarna esta cuestión o lo que sea. Pero la verdad verdadera es que al final esto iba para un concurso, había un jurado que tenía, o sea, las bases de concurso eran 50-50, 25-25 del 50 del público. Y frente a eso, pues hombre, es complejo, es complejo. Yo personalmente pienso que no hubo alteración. Lo que creo es que esas personas profesionales de Eurovisión, pues evidentemente... Valoraron más unas cosas que otras. Condujeron la propuesta que creían o entendían que iba a ser más tal. Y a las pruebas me remito que yo creo que si no hubiera habido, lamentablemente, la guerra de Ucrania, yo creo que hubiésemos obtenido un primer puesto. Incluso a lo loco, ¿eh? A mí eso, sí. Vamos a cambiar de pregunta directamente a la cuarta, porque es que si no me enciendo también, porque con el tema de Ucrania también es otra cosa que me produce. Mira. ¿Lo he contestado bien a que sí, Raúl? ¿Lo has contestado? O sea, ¿para tu gusto has contestado bien? Perfecto. Sí, casi. Es lo que tienes que dar. Mira, esta... Hombre, es que me quedan muchos años de profesión todavía, Raúl. ¿Qué quieres? Que me vaya sentenciando por cada programa, ¿eh? Es que este tío es tonto, macho. Venga, me lo voy a comer, Raúl. Nada. Venga. No solo voy a recibir un picante de Ucrania, sino las hostias de la invitada. No. Mmm. Está deliciosa. Esta es la típica salsa más barbacoa que te comerías en una barbacoa pura y dura. Pica un poquito. Ay, sí. Ahora sí. Bueno, te estaba preguntando antes respecto al Bedios Fest y te va a hacer una pregunta. Sí, sí, sí. Le está picando. Estoy notando ya sus papilas. Esta pica la lengua. Claro. Ahora utiliza el truco de antes, venga. El de ponértelo en la papila no sé dónde. Me encanta. Esto se me ha puesto en la lenguilla. Por favor, ¿podemos sacar esa frase out of context de esta? Oh, me encanta. Oh, me encanta. Tener una Inés Hernán para la posteridad de este programa. Ay, Dios mío, Raúl. Qué barbaridad. Bueno, hay una pregunta que siempre te va a hacer un personaje que no te cae mal. Bueno, siempre a ti, ¿no? A los invitados que vengan a este programa. Y entonces no puedes no contestar a esta pregunta. Venga. Porque es Jesús Vidal, el actor de campeones y otras muchas cosas. Nos gusta. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Jesús, querido. ¿Cómo estás? Ahora me dejan hablar a mí. No saben lo que han hecho. Mi pregunta. Te he visto con muchos looks distintos y coloridos. Hay veces que no sé si eres tú un anuncio de desigual. ¿Cobras por ello? ¿O tanto cambio de imagen es el síndrome Tony Cantó? Joder, Jesús, qué fino estás. Me encanta. No, no cobro por ello para nada. Al contrario, lo que necesito es ropa. Intento no consumirla y por lo tanto me la prestan de showrooms. Y además procuramos, porque esto es un equipo trabajando, al cual por otra parte pues empleo. Trabajamos todos juntos desde el principio. Somos jóvenes y apostamos especialmente por la moda juvenil española. Entonces, los diseñadores son casi todo gente emergente y joven. Me parece muy bien, aunque no me importa una mierda. Ya me imaginaba, Jesús. Es que me he subido de personaje. No, como influencer de ropa, ¿qué tal te va? Porque Paula Echevarría, cualquier cosa que se pone, lo peta y tú no. Pues ya, es que no soy influencer de ropa. Para nada me dedico a ello, pero tengo que ir vestida. Porque si no, ya sabes lo que nos pasa, como al señor este que acaban de poner una multa por ir desnudo. Ah, es verdad, el juicio que se presentó desnudo. Jesús, ¿pero qué te ha pasado? Ah, se ha ido. Jesús, ahí va. Jesús, qué susto. Nos vemos cuando quieras, Inés. Vale, querido. Pues muy bien, Jesús. Oye, que tengas un buen día y un buen fin de semana. Si te vienes conmigo, lo tendrás tú más. Estoy segura, porque tú no sabes la que me espera, guapo. Hablando de esto, quinta patata. Quinta patata. Si tengo la boca con el labio interno, como un poco de ácido. Para los que estéis escuchando por la radio, la inflamación un poco, creo que se te ha inflamado un poco el labio inferior, ¿no? El labio inferior se inflama. Esta quinta salsa es la salsa más favorita de todo el equipo. Que lo sepas. Una salsa que tiene un poquito más como así, un packaging más moderno, más de plastiquito. Pero, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Dónde las habéis conseguido? No se puede decir. Lo puede buscar en internet. Tampoco, Raúl, te rayes, porque estamos a 2022. Pero a lo mejor no las encuentras tan fácil, ¿eh? Creo que me duele la tribu. Como decía antes Jesús Vidal... Raúl, qué divertido esto. ¿Quién se le ha ocurrido? ¿Se te ha ocurrido a ti? A mí esto me parece súper guay. Muy bien hecho. Un aplauso para que se le ha ocurrido. Anda, ya está el comunista diciendo que a todos... A alguien se le tiene que haber ocurrido algo, coño. Es que vamos. Te decía Jesús Vidal que este fin de... Es que yo no quiero hablar de este tema porque la idea no es lo importante. Lo importante es que tú estés aquí y estés sufriendo. Esta salsa y esta... Joder, tus muertos, tío. Has contado... Pues espérate, espérate. Has contado que... Bueno, tú has sido usuario de Tinder porque lo he oído por ahí. Sí. Te propongo un dilema. Si tuvieras que hacer un match obligatorio porque no hubiera más, esas fueran las reglas de Tinder entre estos usuarios, ¿a quién elegirías? Venga. Javier Cárdenas. El cantante de Taburete. Pablo Echenique, Rocío Monasterio o Javier Tebas. Pablo Echenique, por supuesto. Muchas gracias, Enel. La verdad es que yo creo que sería una gran cita. Iría sobre ruedas, sin duda. Que me río así. Ah, vale. Como Dorito Valverde. Ah, vale, vale. Referencia para boomers. Es decir, yo, Loretto Valverde, o sea, he tenido como que ir demasiado atrás. No estaba yo ni viva, Pablo. Pero desde luego... ¿Y por qué descartarías a Cárdenas o a Taburete o a Rocío Monasterio o a Javier Tebas, no? Pues porque una cita no prospera si tú, la persona que tienes enfrente, no tienes una serie de afinidades básicas comunes. ¿No te ha pasado que citas de Tinder... Sí, me ha pasado. O sea... Pero me refiero que hayáis culminado con algo y que aún así, o sea, no has hecho yo tierra, o sea, tragaderas por aquí. Venga, da igual, no pasa nada. Me pinzo la nariz y ya está, para adelante. Hombre, me pasó una vez una cosa muy fuerte y es que yo era también bastante jovencita, pero yo tuve una conversación, tampoco era mucho más, o sea, estábamos charlando tal y yo y ese chaval, bueno, pues nos fuimos a enrollar, etcétera, que entonces es verdad que se conversaba menos y de pronto se quitó la camiseta y tenía ahí un aguilucho que vamos, yo digo, esto es preconstitucional como poco. Y yo dije, ándale, aguilucho, cómo vuela, ¿verdad, cariño? Y yo dije, entiéndase como que le gusta la ornitología, le gustan los aves rapaces y para nada tiene nada que ver esto con ninguna muestra fascista. Y dije, tira para adelante, vete de aquí, cierra la puerta, olvida todo esto. Tenemos aquí un profesor de historia en el público que nos puede confirmar. Yo empecé a estudiar historia del arte, tres años he hecho. Acércate, acércate un momento al micrófono. Qué alegría. Hombre, es que vamos a dar un poco ya también. Se me está viendo el moquillo, he hecho. No, no, se te está viendo ya un poquito sufrir. Se me está viendo el moco que hace. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fernando. ¿Eres profesor de historia de instituto? No, de la Rey Juan Carlos. De la Rey Juan Carlos. Ay, Dios mío, esa universidad, querido. Sí, además creo que en algún caso también tenemos una cosa común, que tú tienes un máster o una... Tengo un máster en la Rey Juan Carlos, pero me lo hice yo, ¿eh? Claro. Este lo hice yo. Aclarado. Lo tengo yo ahí. Este Lucho, ¿de qué época podría ser? Pues mira, es muy interesante porque el águila es el símbolo de los reyes católicos. Es decir, es ese símbolo que nos vamos a encontrar del yugo y las flechas, pero luego el águila es el águila de San Juan. Es un producto directamente de los propios reyes católicos. Es decir, de la época medieval. No es de... Sino que el franquismo reutiliza esos símbolos y de esa manera... Sí, en esta persona yo creo que también había una reapropiación. Desde luego no era un águila de la época de Habsepsut. Lo sabría identificar, pero sí, era una época... Una época oscura. Gracias, Fernando. Fernando, qué bien. Un aplauso para Fernando, por favor. Nos encantan. ¿Sabes quién puede confirmar que lo que ha dicho es cierto? ¡Jordi Hurtado! ¡Era correcto! ¡Claro que sí! Porque yo también vi esa época. Raúl, qué susto. Ay, Raúl. ¿Te imaginas que estás en un pleno pueblo de tienda y está... ¡Uy! ¡Cómo estás! ¡Muy bien! ¡Vamos a por el rebote! ¡La parte por el todo! ¡La patata caliente! Pues, hombre, si eso ocurriera, Raúl, o ocurriese... Qué divertido, un pueblo que Jordi Hurtado, ¿no? Qué susto, ¿verdad? Que sería un susto. Yo conozco a Jordi Hurtado y te tengo que decir que es una persona súper amable y esa energía... Yo me encontré una vez con una seguidora que me dijo en la calle, dijo, tía, tú eres un alma nueva. Y yo, ¿qué quiere decir esto? Y me dijo que, bueno, pues me habló de su teoría de la reencarnación y que luego después hay gente que es la que tiene una especial energía que son almas nuevas. Pues para mí Jordi Hurtado desde luego es un alma nueva porque lo que hace no es normal. ¡Muy bien! Pasamos a la sexta patata, claro que sí. Me duele la tripa, chicos. Pedro, no vuelvo a hacer esto, que me duele la tripa. ¿Tenemos preparado un alma, por si acaso? Anda. Ay, esta, mira, esta que parece pantumaca. Sí, esta está muy buena, ¿eh? Oye, ¿y por qué a mí me habéis puesto más y tú tienes menos cantidad? Aquí hay público que está viendo la cantidad que es similar. La misma. Esta pregunta te la va a hacer Juan Salazar, ex de los chunguitos, porque es una pregunta que da igual, digamos, que la entiendas o no lo importante. Mientras estoy diciendo el enunciado, explicándoselo, ella está sufriendo, está exabruptando. Está echando prácticamente lo que la pequeña bilis esa que le viene, en forma ya de halo, por tu boca. Santo Cristo, esto es fuerte, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta y contesta lo que quieras. Vale. ¿Cómo estás, tía? ¿Bien? ¿Qué bien? ¿Está bien? Ah, que estaba yo diciendo quién era, el de los chunguitos. Después rompe el hielo, tía. Anda. Mira, yo me digo, pero te voy a un día a Pablo Motos y te dice, tengo una colaboración de los migueros. Él me dice, yo me he logrado. Él me dice, ¿qué contesta? ¿Con Pablo Motos? Hombre, depende de qué colaboración me pida. Si no es lo mismo bailar que hablar. ¿Qué le dices? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le dices? Yo me he logrado. Con Pablo Motos, opio, soy su fan número uno. Hola, Pablo. Me encanta toda tu trayectoria profesional. Eres súper buen profesional. Claro. Inés Hernán ha quedado retratada. O sea, que le dirías que sí. La pregunta era si te llama Pablo Motos y te ofrece una colaboración mensual por 10.000 euros al mes. ¿Qué le contestas? No es por el dinero, es por estar en el hormiguero. Hombre, tío, hay que ir a esos espacios. Pero lo harías. Claro. Vale. O sea, hay que ir a esos espacios con tu mensaje. Es la idea. ¿Me explico? ¿Qué quieres decir? Que si, por ejemplo, estuvo Abascal, tú puedes también estar perfectamente. No te digo por la facción, ¿no? No, no es una cuestión de la facción, es una cuestión de si yo llego a una negociación con Pablo Motos y Pablo Motos me deja hacer, por ejemplo, en plan de una… Bueno, pues venga, el hombre deconstruido frente al hombre no deconstruido me deja hacer una sección de feminismo que yo pacte con él. Hombre, me parece un buen espacio, desde luego, mainstream, con mucho alcance, donde introducir… Se está viniendo bajo la pobre. Donde introducir un mensaje que no llega a todos los lados. O sea, que desde luego hay que ir a esos espacios con tu movida. Y los 10.000 pavos, pues ¿por qué no decirlo? En el sistema también nos viene muy bien, querido. No me va a contrarrestar esos 40.000 o por lo menos lo que tienes que pagar. Lo que pasa es que cuanto más ganas, más pagas. Tú sabrás lo que haces. Ah, no sé, pero es que es lo que hay y es lo que tiene que ser la redistribución de la riqueza. Yo encantada de quedarme a un euro. Mientras Inés Hernández… Es que, claro, me sale el rey, pero a veces sufro. Chicos, este patate es como que me duele aquí ahora. Se le está durmiendo el labio. Vale. No estoy bien. Y además es que mira, vaya sapos. Por favor, esto… No, no, te cambio la patata, no te preocupes, para que veamos la diferencia. ¿Cuál quieres cambiar? La última. La última, venga, toma, toma. Sí. Cámbiala, cámbiala. No, ahora no, ahora la quiero yo. Los cojones. No, hombre, que no, 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 no. Es la prueba irrefutable de que todo el mundo prueba las patatas junto a mí. Da igual. Vamos a la séptima pregunta, séptima patata. Yo he leído unos comentarios en YouTube que pone, Raúl está a ketchup y digo… Pero si estás viendo… Bueno, es que le debería probar al público a opinar. Huele, huele esta patata. Fernando. Fernando Asevera dice, sí, es picante. Ahora os pongo la última para que le oláis. Fernando podría a lo mejor explicar el origen del picante. Histórico. No tenemos tiempo. ¿El qué? No. Ah, bueno, eso no sabe. Bueno, esta patata que te suscita. Bueno. De sazón. No me encuentro bien de salud ahora mismo, Raúl. ¿Tienes que hacer algo importante en tu día? Un par de cosas, pero son sorpresa. Ay, Inés Hernán, muy bueno, soy Carlos Herrero. Ay, Carlos, cuánto tiempo, querido. Pues la verdad es que no lo recuerdo la última vez, pero sería comiendo jamón, porque yo solo como jamón, patatas no. Bueno, ¿has pensado en respirar cuando hablas? Porque hablas muy deprisa, Inés. Raúl, no te lo esperabas, ¿eh? O Carlos, eso es lo que le diría a Carlos Herrera. Me tiraría un eructo en su micro. Me gusta porque en mi programa hablo mucho de caca y estas cosas, de hacer perfectas ilusiones. Me estás llegando tu exhalación. Chicos, me encuentro mal. ¿Cómo se hace hasta ahora? ¿Te vas a desmayar? No, no me voy a desmayar. A ver, obviamente aguanto, pero... Estuve en México este verano, Carlos. Cuéntame, cuéntame. Pero con pausas, por favor, que esto es muy radiofónico. Estuve en México este verano, Carlos. Voy a beber leche, ¿eh? La verdad es que es verdad que cuando pausas más las cosas, es cierto, que se mantiene como un suspenso. Yo eso no lo sé hacer. Lo tengo que estudiar. Chicos, estoy fatal, ¿eh? Restaurante Kitchen 154. Lo voy a mencionar porque son los que nos preparan estas patatas deliciosas. Ojo a su picante, que escuece más por detrás que por delante. Restaurante Kitchen 154, Inés. Inés está con una mirada perdida. Me está asustando porque está mirando como si fuera la línea de la curva. O sea, Raúl, es que no me encuentro bien, ¿eh, Carlos? ¿Crees que podrás completar el reto o no? Sí, sí, claro, lo completaré, pero tus muertos acaban. Yo ahora mismo estoy como súper enfadada, Raúl. Vamos a hacer... Voy a pasarle un papel a Inés para que aprenda a meter pausas. Por favor, quiero que leas este texto mientras degustas la patata, haciendo las pausas necesarias. Porque creo que es necesario que lo haga por español. Lo que está entrecomillado. Hombre, hasta ahí llego, Raúl. Me cago en la leche. No lo sé. A lo mejor con el efecto de la patata se te han ido ya las neuronas. Hola, les habla Inés Hernán y quiero dar las gracias públicamente a mi maestro. Pausa. Carlos Herrera. Pausa. El mejor periodista de España. Pausa. Viva el toro de la vega. Lo que nunca creíamos que iba a ser posible. Inés Hernán alabando y loando al toro de la vega. Está ya abolido eso, ¿no? Sí, pero ahora matarlo no se puede, pero... Ahora el toro de la vega está vivo, entonces viva el toro de la vega vivo, claro que sí. Vamos a pasar a la última patata. Chicos, qué horror. Estoy pasándolo fatal. Esto no tiene nada de gracia, Raúl. Esto es como lo del programa... Ya lo sé. El programa... Está bien. Inés Hernán ha hecho un gesto muy feo por su parte, que es cambiar la patata con la mía. Ven, no, ven aquí, ven. No, mira, no, no vas aquí. Ven, ven, Pedro, por favor, me estoy dando producción. Vamos a poner exactamente la misma cantidad de salsa en la mía que en la tuya y así no hay ningún tipo de problema. Chicos, es que yo estoy mal, ¿eh? Para que no digas que no, no, no. Esta salsa que es da bom... Oye, y tráeme más archata, Pedro, cariño. Archata, ya no sabe ni decir lo que está bebiendo. Imaginaos el efecto que está teniendo así las patatas en ella. La gente del público está abriendo la boca. Hay mucha incredulidad. En general hay bastante... Como si estuvieran viendo un accidente de tráfico en este momento. Están como todos parados. ¿Tú crees que es saludable? Es que, claro, yo tampoco esto... O sea, aquí solamente hay pirados llevando esta movida adelante, o sea... El Ministerio de Salud no ha dicho nada en contra de este procedimiento de momento. No, porque además es todo begui. Muy bien. Claro. Gracias, Pedro, que ha puesto un poquito más de salsa en la patata de Inés. Exactamente. Y la mía es más grande ahora mismo. No, pero la tuya tiene ya como un resecor como de exhibición de mercado de Pekín, que ahí te lo lleves. ¿Lo podrías poner junto al botecito este de Ed en la casa de Ignatius? Ay, Dios mío. Cállate, tío, Raúl. Es que cuanto más hablamos, el picante va a más. Es que es horrible. Bueno, voy a morir con Inés hoy. Vamos a morir por España. Hombre, siempre, siempre. El Gran Wyoming. A las puertas del 12 de octubre. Vamos allá. No sé si puedo. Sí, sí puede, sí puede. Vamos, Inés. ¿Y si vomito? Pues vomita. Ay, tengo una papelera aquí. Espera. Voy a pedir la bolsa. ¡Oh, mamá! Ojo, eh. Ojo a esta, que no me he acordado del sabor. Qué asco. Voy a pedir que a mí me acerque a esa bolsa que hay por allí de la papelera, por favor. Porque esto en las grabas llevamos cinco programas y creo que no nos había pasado nunca que estemos a punto los dos de vomitar. Pero bueno, bien. Bien. Déjala aquí por si acaso vomita, me refiero. Y ya es tuya esta papelera. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero y a vomitar en esta papelera, Inés Hernán. Pensaba que era una exageración todo esto, chicos. Ay, leche, leche, leche. Bueno, chatas, es que la chata no te calma, te lo he dicho antes. Cosas que lleven caseína. Pero te está calmando de verdad eso. Toma, bebe mi leche, bebe mi leche. Vamos. Es que me da asco. Yo también, yo bebo leche vegetal solo en mi vida, pero de verdad, bebe, bebe. Con la nariz tapada, Inés Hernán está. Esto no está calmando el olimpoco. Bueno, mientras hago la última pregunta. Inés, he oído que uno de tus talentos ocultos es imitar a Amaya Montero. Me encantaría que pudieras cantarte algo por Amaya Montero mientras tanto. Voy a llamarla un momento. Por favor, si tienes tu teléfono sería maravilloso. Cantamos de la... Me está preguntando su manager si queréis Old Amaya o New Amaya. Old Amaya, por supuesto. Tío, esto es muy fuerte, Raúl. Calienta nódulos ahora, a ver si sale. Es como que me encuentro mal, de verdad. Como si me tiras la cabeza ahora en el volcán de La Palma hace unos meses, en plena erupción. Pues así estamos nosotros. Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Me sigo como me sigue Raúl a los puntos finales. Con espas, patatas bravas que vamos a morir. ¡Bravo! ¡Bravo! Raúl, esto no hay... Yo no tengo ni un poco de acting en esto, ¿eh? Pues imagínate un concierto así entero de Amaya Montero. Inés. Inés, ahora fíjate, no sé qué como... Andrés Pajares casi me sale. ¿Cuánto te dura normalmente esto? Muy poquito, muy poquito. Media hora, una hora, como mucho, como muchísimo. Creo que es momento de hacerlo esto más épico. Por favor, entra con esa música del Hall of Flame porque podemos decir con orgullo que Inés Hernández ha completado el reto de Alas Bravas. ¡Por España! Y se han metido ocho salsas picantes en su cuerpo entrando en el Hall of Flame junto a personajes tan ilustres como Ignatius Farray, Ricardo Gómez, Lorena Castell. Que, por cierto, tienes una voz muy parecida a ella. A Dani Rovira e Inés Hernán que en este momento va a recibir como si fuera un caballero, una caballera de la mesa cuadrada. La medalla, se la voy a poner de Alas Bravas porque esto es un merchandising que tenemos nuevo. Picheme, ahí tenemos, ahí, primer plano. ¿Cuál es? Esta, esta, ahí tenemos. La medalla de Alas Bravas que Inés Hernán se va a llevar colgada a su casa y que va a hacer quizá un poco más pesada su digestión. Un aplauso para Inés. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Es como, por favor, déjame ya irme a mi casa a vomitar tranquila. Qué horror. Oye, eso es un horror, ¿eh? Pero lo recomendarías, ¿no? Sí, para todos mis compañeros, sin duda. Pues, de hecho, lo vas a recomendar a alguien de tu agenda porque hacemos siempre como un ritual final del programa que es que saques tu móvil, si lo tienes por aquí, busques y hagas scroll en tu agenda al azar y el nombre que salga le mandes un mensaje en directo. No hace falta que le llames, que a lo mejor, bueno, si quieres llamarle o llamarla, la llamamos, pero con un scroll y un mensaje de texto audio de voz valdría. O sea, hoy estoy fatal, ¿eh? O sea, hoy me ha picado. Claro, me dice Pedro, mi productor, claro, habéis intercambiado las patatas. Ya lo sé, pero es que teníamos la misma cantidad. La lengua se me está durmiendo. Galder Varas, que es cómico. ¿Galder? Galder Varas es cómico. No, haz un scroll delante de mí. Sí, sí, no, haz un scroll. Agenda, cierra los ojos. Haz scroll. Venga, ahí, un poquito más, un poquito más. Y ahora señala un número. Ahí, ya. El que te venga. O cercanías. Eva Soriano. Eva Soriano no puede venir. Es que hablaba con ella hace un poco y no puede venir. Chico, tampoco tengo... Esto en edición, que haya una música un poquito más amable aquí de fondo. Ahora no estamos oyendo ninguna música, pero lo habrá, no os preocupéis. Esto en la edición lo arreglaremos. Mientras tanto. Galder Varas, Lalachus, Andrea Compton. Ah, por cierto, Andrea Compton nos tenía que mandar una pregunta y no te haya pasado en nuestro culo. O sea, que luego os lo dices tú en casa o si la ves el próximo día. Venga, mándale un mensaje, Andrea, da igual. Andrea Compton, está bien. Venga, mándale un mensaje. Le tienes que venir a las bravas porque lo pasas súper guay. Eso, y que podías haber mandado una pregunta que no nos hiciste caso el otro día. No me lo voy a decir eso. No, pero lo que quieras, Andrea. Pero también me lee a mí y no me contesta. No te creas. Andrea Compton pasa del mundo. Vale. Venga. Hola, Andrea, ¿qué tal? Tía, estoy en el programa de a las bravas. Hola, Andrea, ¿qué tal? Soy Raúl Pérez. Y nada, estás invitadísima a este programa que es absolutamente vegan friendly. Me han dado chata de beber. Muy divertido. Media hora que te lo pasas, increíble. Te recomiendo muchísimo que vengas. No es broma, ¿eh? Te van a llamar dentro de poco. Vente. Adiós. Hay interrogatorios de la policía mucho más agradables que lo que está sufriendo Inés Hernández en este momento que está llorando, sin sensibilidad. Bueno, sin sensibilidad. Lleva un rato ya, ¿eh? Estás mudando piel, creo. Estás descamándote. Es como por dentro. Es que es horrible. Es que no es agradable. ¿Tienes que besar a alguien ahora? No, por desgracia ni por suerte. Pues, Inés Hernández, te lo juro que a pesar de... Bueno, a pesar no. Te lo has pasado bien. Ha sido divertido. Te lo juro. Eso es lo que tenía que hacer. Porque además... Era venir a las bravas con Raúl Pérez. ¡Woohoo! Inés Hernández, un placer a las bravas, por favor. Hasta el próximo programa, amigos, amigas. Esto es las bravas, es un placer.